Hoy os vamos a contar 50 cosas curiosas sobre la baldufa ¿50 de qué? ¡Muchas más! Bueno, las que sean Ya está grabando, ¿eh? Sí, ¿eh? Soy profesora de inglés e imparto clases en la Academia de Idiomas de Villarreal, en Brickfield Yo soy licenciada en Psicología, pero trabajo de Administrativa en Brickfield, Centro de Idiomas Hola, soy Ana, tengo 22 años y soy la más joven de la baldufa Hola, soy Héctor Mírez y soy fotógrafo de bodas Soy fotógrafa y me encanta todo lo relacionado con la fotografía Aunque odio hablar de fotos, de cámaras y de fotógrafos Pues soy licenciada en Periodismo y actualmente estoy trabajando en una tela haciendo noticias locales ¡Que después te toca a ti! ¿Eh? Hola, soy David, tengo 27 años y soy el pastelero de la baldufa Haciendo propaganda Si en algo coinciden todo el mundo que viaja conmigo en coche es en que nunca escucho una canción entera Aunque soy hija única, tengo un montón de primos y de tíos, así que hermanos no me faltan Héctor y yo tenemos en común que vivimos en la misma calle Y no nos da miedo emprender proyectos nuevos Por una extraña razón, me encantan los botones Y además colecciono mariposas y tengo de todos los lados del mundo y de varios materiales Todo el mundo se acuerda de mí y me compra alguno Aunque soy valenciana prácticamente porque llevo aquí desde los 9 años Soy nacida en Huesca, igual que mi madre y mi padre es cordobés Todo el mundo me conoce como Cali, más que por el nombre que es David Para mí vivo en uno de los mejores sitios del mundo porque me encanta la playa y no podría vivir sin ella Mi mayor defecto yo creo que sería que soy muy dormilona, no hay nadie ni nada que consiga despertarme por las mañanas Es más, mi perra antes intentaba despertarme y ahora lo que hace es ponerse al lado a dormir conmigo Hasta que al final me despierto y nos vamos a la calle El animal que más me gusta son los gatos, en especial los míos Tengo dos, Asuri y Asox, que los adopté hace un año Me gustan los animales y mi casa parece un zoológico Y podéis encontrar como peces, tortugas, gatos, perros También me encantan los animales, tengo una perrita con mi novio Y además he tenido de todo, he tenido patos, tortugas, peces, gatos Al igual que mis compañeros soy un amante de las mascotas Tengo pájaros, hámsters, peces, perros y hasta una hermana Todos los días tomo té verde, que es muy sano Al lado del chocolate negro mucho más Y además me gusta, aunque a mucha gente no le guste Y una de las comidas que más me gusta, bueno, bebida, es el café con leche Y sobre todo lo que más me gusta es que si lo puedo tomar acompañado de una amiga o de un amigo Y en un ratito en el que podemos por lo menos estar relajados, hablar, ponernos al día Es un momento que me encanta Soy pastelero, pero por irolíneas de la vida, soy alérgico a la harina Amo México, porque yo nací allí, aunque me he criado en España Me encanta apuntarme a todos los planes que me proponen Pero si es relacionados con la comida y con la bebida, ahí sin duda Al contrario del mundo, prefiero la Pepsi antes que la Coca-Cola Tengo muchos hobbies, el problema es que trabajo 12 horas al día Así que tampoco tengo tiempo de hacerlo, simplemente en verano o cuando a lo mejor estoy de vacaciones Me encantan las manualidades, como el scrap, como cualquier cosa relacionada con coser Y me gusta mucho viajar también Y bueno, intento siempre que puedo escaparme con mi novio a algún sitio Y lo que más me gusta son los viajes de aventura En plan mochila y ya veremos dónde dormimos, lo que vamos a visitar y dónde vamos a parar Me gusta todo tipo de música, escucho Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Queen Pero los dos que más me gustan son Michael Jackson y sobre todo Mónica Naranjo Soy valenciano a 100% y odio la paella ¿Soy adoptada? A diferencia de mi compañera Ana, a mí sí que me gusta la paella Al igual que Ana, odio la paella, pero al igual que David, la como todos los domingos Pues este año hago 10 años con mi chico y bueno, daremos alguna celebración Raulito, te quiero Nos conocemos desde hace 8 años Mis aficiones son correr por la montaña y el reto de este año es 115 kilómetros Castellón-Peñabolosa Una de mis aficiones y la que más me gusta es el running, como David, que también es runner Y bueno, he conseguido hacer dos maratones y alguna carrerita más y estoy muy orgullosa Como David y Vanessa me gusta el running, pero bueno, yo soy runner principiante Estoy empezando ahora, voy dos veces por semana, que es poquito, pero bueno, hago lo que puedo Y he hecho mi primera carrera un 3K Me gusta la fórmula 1 Hace poco he descubierto que me encanta cocinar Aunque aún estoy aprendiendo, mis platos de estrella son la panacota y las costillas al horno A mí lo que mejor se me da la tartarollas de queso Soy rara, me encanta fregar los platos Con los programas de la baldufa me he dado cuenta que me encanta cocinar y la verdad es que lo llevo a cabo diariamente Haciendo propaganda Uno de mis defectos quizás es que soy moody, como dirían los ingleses Cambio mucho de carácter, puedo estar súper contenta y de repente si algo me molesta me vuelvo un ogro No hace mucho conocí de manos de Cristina, la cuñada de Rocío, el mundo del scrap y me he convertido en un adicto Me encanta hacer manualidades, aunque en verdad se me da fatal Otra de mis aficiones es coser, me gusta, bueno, lo hago como afición, pero me he hecho alguna prenda que habéis podido ver, algunos shorts y iréis viendo algo más Empecé con la fotografía cuando tenía 16 años y le robaba la cámara a mi padre y él no le hacía ninguna gracia Otra de mis cosas, no sé si es un defecto o una virtud, es que soy muy cabezota y hasta que no consigo lo que quiero no paro Sino que se lo digan a mi novio cuando empecé a darle la lata porque quería tener una mascota en casa Odio maquillarme, aunque suelo maquillarme porque hay que ir mona monísima, pero donde esté una cara lavada que se muera el inventor del maquillaje Algo que me encanta y que poca gente sabe es que me gusta bailar salsa y bachata Una de las cosas que más me gusta, bailar, me encanta bailar, cualquier tipo de música, cualquier estilo me da lo mismo Y si veo a alguien que sabe un poco bailar y tal, allí que me voy yo a ver si me coge de pareja Vivir mi vida Quería ser enfermera hasta que me di cuenta que una gota de sangre me mareaba Y al final me decanté por mi debilidad de los niños y acabé estudiando magisterio Trabajo cultivando tomates, pero no me gusta comerlos Si en algo soy especialista y el mejor es en discutir Sobre todo conmigo, a mí me encanta discutir con todo el mundo, no lo puedo remediar, pero bueno, siempre con cariño David y yo nos conocemos desde el instituto Y siempre nos sentábamos en la última fila Soy muy detallista, sobre todo cuando hago regalos yo creo que me lo paso mejor envolviendo los regalos Poniéndoles lacitos y decorándolos que comprándolos Me gusta viajar, no he viajado mucho, pero he visto Francia e Inglaterra y espero este año poder ir a otro país Soy una persona muy puntual, debe ser por eso que me encantan los relojes Mi otro deporte preferido es la bici y la montaña Entre mis comidas favoritas está la tortilla, la de mi madre sobre todo De frutas el melocotón, soy adicta Y el chocolate, negro, siempre negro Una de mis virtudes es que soy muy puntual Yo creo que normalmente la gente no me tiene que esperar El problema es que si yo tengo que esperar a la gente, entonces me cabreo muchísimo Creo que es una de las cosas que más me molesta Porque para mí el tiempo es como dinero Pero si me lo hacen perder, me enfado mucho, mucho, mucho Una de las cosas que me gusta, por raro que pueda parecer Es el fútbol y soy madridista y del Villarreal ¡Vamos submarino! Comparto un poquito el gusto de Rocío en el fútbol Soy del Real Madrid, ahora nada del Villarreal Podría haber dicho, vamos a hundir el submarino Una de mis adicciones Me encanta internet, cada vez más Estoy suscrita a un montón de redes sociales Y cada vez miro más cosas Creo que es una de las maneras de comunicarse Que hay mejor hoy en día Y no hay día que pase que no entre en todas las redes sociales En blogs y a mirarlo todo, todo, todo Cuando me pronuncie la palabra viajar Lo único que pienso es dónde y cuándo Venga, vamos a hacer las maletas Una de las cosas que más rabia me da es que me toquen las orejas Bueno, ahora ya nos conocéis un poquito más a todos Y bueno, esperamos que nos sigáis en el canal de La Baldufa Dándole me gusta ahí abajo Y bueno, si tenéis alguna pregunta O cualquier cosa que os gustaría saber sobre nosotros Esperamos que nos escribáis Y así podríamos hacer un próximo vídeo ¡Hasta luego!